bueno señoras y señores hoy estamos en un capítulo o en un programa un podcast más de la claqueta tenemos un invitado muy especial es un cantante el actor también presentador él es John Paul Ospina John Paul cómo estás muchas gracias por estar acá con nosotros con la claqueta con mucho gusto Juan gracias por la invitación un gusto reconectar contigo que nos ha unido pues el camino en algún momento de la actuación y nada mucho gusto saber de ti y estar aquí en la claqueta claro que sí a ver vamos a empezar por algo que le pregunto a todos mis invitados es cómo te defines a ver soy me gusta mucho conocer los sentimientos de las personas que estoy conociendo en mi mundo cercano o que trato de tener mucha empatía pues con la gente que tengo cerca y con todas las nuevas historias que van llegando pues a la vida de uno a través de las redes o a través de salir pues al mundo y de conocer gente y estoy siento que estoy tratando de entender constantemente y analizar estas actitudes estas emociones estos comportamientos de la gente para volverlos canción siento que una de mis aportes más importantes es esto que estoy haciendo ahora de tomar las historias de la gente y los temas que son importantes y actuales y convertirlo en música ok 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 este naciste en canadá te fuiste a colombia a qué edad a qué edad te fuiste a colombia yo llegué a colombia como a los 11 años más o menos mis papás son colombianos los dos pero se conocieron en canadá y después de unos años viviendo allá y conociéndose pues y todo y deciden tener familia y luego vivimos en eeuu un tiempo y nació mi hermano allá somos tres hermanos y él y después de un rato ya cuando yo ya tenía sí como 11 años más o menos fue que fuimos a colombia para mis hermanos y yo a conocer por primera vez y para mis papás regresar a su tierra ok ok este como como inicia ese ese gusto por la música por las artes siempre en la en la casa mis papás aunque nunca se profesionalizaron en la música se conocieron cantando les gusta mucho cantar en las fiestas en los eventos este y incluso tienen canciones que desde su época de novios pues han cantado como dueto entonces cuando crecimos pues en casa siempre escuchábamos a en cualquier momento del día muchos momentos del día mis papás cantando alguna cosa o cada uno cantando algo por aparte pero la música siempre ha estado presente es como una manera de transmitir emociones que muchas veces las palabras se quedan cortas o las actitudes se quedan cortas recuerdo de momentos donde donde ha habido como alguna incomodidad alguna intranquilidad pero una canción siempre como que ayudaba a centrar la energía y a calmar las las emociones y siempre sentido el poder de la música ser el poder que tiene la voz cuando o sea porque la música es una cosa pero el canto pues que es algo que podemos llevar siempre con nosotros que cualquier persona que habla puede cantar en tiene un poder para mí muy especial es como es como tradición oral 2.0 y por decirte es como como tiene todo lo que lo que incluye la tradición oral pero con toda la emotividad que se puede generar con la música este y por la actuación cuando cuando empieza ese gusto o esa esa sí ese gusto por actuar y la inquietud de estar en los medios a cuando sí siento que la actuación es algo que me ha gustado mucho yo nunca he sentido una pasión particular por actuar pero pero en un momento de la vida si mucha gente me ha abordado o me ha dicho de alguna manera que que me visualizan ahí o que debería de probar ahí yo yo siempre hoy en día todavía tengo dudas sobre eso yo creo que la gente ve como que soy expresivo y como tener o manejar en un escenario en en la parte musical o también aquellos que me han visto presentar en televisión como siento que de la presentación a la actuación muchas veces hay persona solo un pasito una delgada línea y sí 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 he estado como ahí bordeando bordeando la actuación pero lo que más siento hacia la actuación es una admiración muy grande por los grandes actores por la gente que la apasionada la investigación que que disfrutan del juego corporal del juego de palabra que juegan con sus voces con su postura o sea tenemos un gran gran ejemplo en común que vicky hernández pues que es alguien que que a través de su propio arte y a través de lo que nos ha enseñado a nosotros y a sus requetemiles de alumnos pues este en ese ss ese arte pues y es algo espectacular decir siento que es como el el paralelo a lo que estaba tratando de escribir de lo que para mí son las canciones siempre que la actuación es eso es eso para mucha gente también como entender al humano entender el comportamiento entender el psique este y si es decir si veo como como uno como artista encuentra muchas respuestas ahí pues como es como como jugar a la vida para entender la vida algo así claro pero te lo tomaste muy en serio porque estudiaste también actuación y fue con víctor hernández que ahí fue donde coincidimos claro claro sí sí no fue una etapa de la vida fue pura casualidad o sea yo llegué allá te lo digo de porque el amigo del amigo y me insistió y acompáñame uno de mis grandes amigos en esa época también en el modelaje viejo naranja acompáñame tienes que ir a conocer hoy están haciendo pruebas para para entrar a la cadena yo me acuerdo que yo fui y no me lo tomaba tan en serio personal yo estaba viendo que era pero como era tan tan digamos que se dice como bromista en mucha en esa época entonces llegué fingiendo que yo era iraní o sea yo había acabado de conocer a unos a uno a un par de chicos iraníes que vivían con mi mejor amigo que fue el que me insistió que fuera sí y yo dije hay lo que prensa esto voy a fingir que soy iraní entonces te salabas en la vida y todos hay de dónde eres y la va a tratar de hablar mal español hablaba como así y luego se reía y se reía y cuando arriba dicen era en la sala era una profe un profe y y dice la profe hay que pase el iraní y entonces y cuando cuando entré pero nos reímos mucho y que te vamos a poner a hacer pues ya hiciste la escena delante de toda la escuela pues ya si quieres pasar bienvenido y si fue muy divertido muy divertido y la verdad que mi gente muy muy hermosa porque la actuación tiene eso como de la actuación es como el fútbol como el canto es como el fútbol y es como casi diría como la guitarra sabes algo que tú no tienes que nacer con plata no tienes que tener los recursos no tienes que él está hablando como 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 de una manera muy idealista y en principio no definitivamente en el camino y en la profesionalización pues es otro cuento pero en la base en lo puro de que quién puede actuar quién puede cantar quién puede hacer un show como que el terreno es es bien parejo y así mismo en la academia de buquí pues conocí muchísima gente de todas partes de colombia y de todas y bueno de todas partes de latinoamérica porque en esa época ya están los mexicanos estudiando con él sí y él y me encantó eso sale como ver a la gente en pro del arte en provee de algo bonito y positivo sin importar de dónde venían su pasado de su nivel de estudios y un nivel económico nada eso eso es algo que el que recuerdo está muy especialmente y sobre todo en mucha gente conoce del trabajo de vicky plantes mucha gente hoy en día la visto con estos talleres personalizados que ella ofrece y que son o sea si tienen la oportunidad de tomarlos háganlo porque la número uno pero nosotros además nos tocó en una época donde ella estaba emprendiendo algo mucho más grande o sea nos tocó no sé si cuál es que cuál fue tu pensión pero a mí me tocó estudiar clown me tocó o sea me hicimos clown hicimos mimo danza contemporánea una cantidad de profesores y gente súper interesante que él que había trabajado me acuerdo que el propio mimo había trabajado con marcel marzo y digamos como no pasa un nivel muy 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 bacana yo estoy muy agradecido pues como con contra esa época y siento que me enrique me ha enriquecido mucho en todo aspecto es como persona como artista entonces estudiaste el de atrás que tengo aquí en la universidad de antioquia este estudiante voz lírica exactamente sí como fue esa transformación o sea lo digo porque cuando uno entra a estudiar en algún sitio este hay una transformación de uno con tanto conocimiento en tu caso entra a estudiar voz lírica y como fuese transformación de la voz este de cómo la tenías cantabas cantabas anteriormente entraste nuevo como fuese cambio sí bueno siempre canté desde desde pequeño me en los musicales de las escuelas y este cuando tú empecé a estudiar canto lírico ya había salido de bachillerato de hecho era como como ya era nivel universitario y en el bachillerato había tenido mis bandas este como de rock y todo eso era muy muy empírico y popular y siempre se ha estudiado guitarra toqué guitarra un tiempo antes de eso pero básicamente era muy como era muy rockero tenía mi banda tenía mi guitarra cantaba mis canciones por ahí pero luego cuando entré a la universidad entré curiosamente a estudiar arquitectura porque yo realmente no sabía que como músico me podía profesionalizar entonces no sabía que habían carreras universitarios pensaba que el que era músico pues era empírico ya pero me llevé la sorpresa cuando empecé a hacer arquitectura de ingresar a un coro de esa universidad y de conocer mucha gente que efectivamente estudiaba canto y música y entonces me empezaron a contar sobre sus carreras y ahí fue que abrí los ojos y y empecé a buscar dónde podía estudiar canto y una de las recomendaciones que me hicieron era que en la universidad adventista había una cantidad de profesores que también daban clases en la universidad de antioquia que era como la universidad grande de medellín y que si empezaba como hacer talleres con ellos seguramente pasaba a la universidad a la cara y así mismo fui y me presenté hice mi casting empezamos a trabajar con una maestra búlgara llamada danayla ristova que se especializaba en enseñarle a gente que estaba pasando de lo popular a lo clásico y no pues una experiencia espectacular allá descubrí que no tenía mucha disciplina para el piano pero que si tenía toda la disciplina para que me encantaba y pues descubrir el la el aparato ponador descubrir las capacidades que no tiene como cantante y tener ese esa comunión con uno mismo de la respiración en una experiencia pues increíble que me sentó las bases pues para para poder cantar ya a otro nivel ok este finalista de la primera versión de latinoamericana y cómo se vive la experiencia sabiendo que toda latinoamérica te estaba viendo este llegaste un momento en que te creíste el cuento cuéntame si a mí me costó muy al contrario me costó mucho creerme el cuento porque él siento que estaba como pisando el terreno muy nuevo no me estaba de reality no escuchaba mucha música en español no me costó bastante trabajo estando allá por cuanto me nos ponían a escoger canciones y todo era súper feliz y yo era como de pronto de pronto no conozco esta canción alguien me puede ayudar con eso era común que yo no conocía la canción y que alguien me tuviera que ayudar para entonces estando adentro no era como que me super creyera que la estaba rompiendo para nada estaba un poco inseguro como que para dónde iba todo ok 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 sí pero ya con el tiempo pues las cosas positivas que resultaron de ahí pues han sido muchísimo conocí gente tan importante para mi vida amigos que todavía tengo este y él y esa conexión con el mundo del espectáculo que finalmente me llevó al trabajo de ahí sí sí eso 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 de hecho tengo preguntas sobre eso no como entras a mí y entretene en televisión tremenda oportunidad fue por idol o sea él bueno y las cosas como que se dieron pues ellos estaban queriendo empezar para latinoamérica todo este cuento del noticiero de e-news pero en españa y yo había acabado de participar en idol entonces estaba como muy fresco en la mente de los directores de casting y así tal cual hicieron un casting abierto yo no me acuerdo cómo consiguieron un número pero así me llamó un productor y me dijo vimos tu trabajo en idolizamos que estás aquí en caracas porque en esa época las oficinas centrales de y quedaban en caracas y queremos que hagas una prueba para este nuevo programa y al principio pensé que no que iba a ser una distracción para mi música otra vez mis amigos si otra vez mis amigos llegaron y me aconsejaron y me dijeron pues qué que le hiciera caso pues a una oportunidad tan importante porque pues era un canal muy importante y afortunadamente les hice caso porque eso también fue una de las decisiones que me cambió la vida o sea con y hicimos muchísimo viajamos muchísimo conocido en mucha gente y también como que puede llegar a un punto de mi vida que puede tomarme un break para evitar nada de cosas claro por ejemplo entrevistar a las personalidades dentro de ellos como cristian aguilera yo líder cristian bain gloria trey paulina rubio ser imagínate de tanta personalidad que uno como entrevistado porque no tengo no soy periodista pero entrevista también quisiera tener esa oportunidad entonces claro volverías a presentar algo así volverías al mundo de la presentación en este sentido yo creo que por el bien de mí o sea desde mi propia cosa por mi propio bienestar y para sentir que estoy en un sitio de valor y que estoy aportando valor haría un programa de entrevistas musicales pero no volvería a ser como la parándula en esa época era netamente parándula de pronto tocaba uno algo como desde la parte artística de la actuación pero más que todo parándulas a chisme o novedades o lanzamientos o cosas siempre ser respetable y bien pero pero creo que para mí esa etapa ya cerró ahora de que si puedo aprovechar mi conocimiento y la energía para para lo que aprendí ahí aportarlo en algo musical sería muy chévere ok cuantos años viviendo en caracas viví cuatro años en caracas cuatro espectaculares años en casa eso te voy a preguntar qué es lo bonito que te llevas de venezuela que tienes de venezuela no sé es que que otros estados conociste aparte de caracas pero que optimales de eso de lo bonito de venezuela venezuela pues es que él las playas la gente la comida la hecha es la cultura completa sabe su música de su salió o sea llevo conmigo ya los clásicos de simón píaz llevo conmigo las playas por ahí tienes un símbolo un cómo se llama de simón díaz pero aunque no lo grabé lo grabé por por la diversión creo que lo vi lo vi me gustó muchísimo a aquel espectacular si el espectacular de esas cosas que son la identidad cultural de nosotros los venezolanos porque si siempre uno que él después de haber vivido haya uno siempre siempre parte de toda la cultura sabe de todo lo que se vive y de todas las pasiones que que se viven ahora claro que lo sentí de cerca con mis mejores amigos y con la gente que más quiero y pues que él no o sea ir a la alburada de corazón de pelita como cosas que quedan el día a día pero que me parecen espectacular la vida en venezuela y la cultura venezolana me encanta genial genial qué pasó porque saliste de internet porque se iba del país porque no 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 de hecho de hecho yo alcanzar a irme con y o sea y empezó a mover ciertos programas y nos fuimos juntos para méxico digo méxico la ciudad pues ahorita estoy en playa del carro pero nos fuimos juntos a la ciudad de méxico y se montó toda la producción allá con un equipo nuevo o sea con mucha gente pues que venía de antes pero también con muchísima gente ya super talentosa y otros equipos y otros estudios y otras cosas y fue espectacular y él de hecho estuve varios años con ellos en la ciudad de méxico antes de decidir pues como irme por qué he decidido irme si sentí que el tiempo era muy precioso y que tenía que dedicarle mucho más tiempo a la música que lo que estaba haciendo si quería que funcionara había un como una premisa que mucha gente me decía sobre trabajar en mí o en televisión en general y de cómo eso era un paso muy cercano a la música pero en la realidad en mi experiencia no fue así era como que entre más conocida gente de la televisión ellos más conocían de la televisión pero cuando había una necesidad de tener un contacto en la música o un aprendizaje o una mentoría o algo así no tenían ni idea ni había un contacto ni había un interés porque lo que les interesaba era pues que podíamos hacer juntos para la televisión entonces fue fácil para mí tomar la decisión como bueno ya estoy acá un rato ya hice todo estoy yendo como en un pico porque el mundo está contento con mi trabajo pues prefiero irme ya y hacerlo a tiempo y sentir que él que dedico tiempo a mi música porque siento que la carrera del presentador es un poquito más longeva bueno si uno presenta los 40 50 está bien si uno empieza a que su carrera musical los 40 50 años de pronto el éxito no está tan claro por ahí esa fue la esa fue la decisión pero con mucho cariño y mucho respeto pues a todos los del canal y todo lo que lo que hicieron y lo que hacemos pues está un dentro de la industria un estándar de excelencia y y que me siento muy afortunada de participar y que ya era momento pues de continuar con mis cosas porque yo que también existe una maestría en composición musical cuéntame por ejemplo la pregunta no sé si te la han hecho alguna vez en la composición se lleva en la sangre o de verdad no tiene que estudiarla para poder componer o sea yo siento que todo el estudio y todo el mundo estudia la composición de cierta manera porque cuando uno estaba escribiéndolo o incluso antes de que yo estudiara formalmente pues uno tenía de referencia a las canciones que le gusta y esas canciones que dictaban como unas fórmulas una forma de rimar una forma de tener un ritmo y ahora cuando te digo que lo he estudiado más es básicamente como llevar ese mismo inquietud a otro nivel o sea es ver por qué o sea querer siempre saber qué herramientas funcionan qué forma de rimar qué forma rítmica cómo llegarle a la gente con las emociones a través de todas estas herramientas de composición que hay pero definitivamente hay gente que sin estudiar pues ha hecho unas canciones espectaculares estudian como te digo pues de que tienen las referencias de las canciones anteriores que les gustan necesario no es a mí me sirvió muchísimo porque soy muy metódico y me hace sentir muy cómodo tener un método para crear y también porque por este hecho de estar viajando y de estar viviendo en las diferentes ciudades y todo no tenía como esa bandita que muchos músicos generan una banda un team para crear entonces digo viven en la misma ciudad de su productor crean juntos esto así pero como yo me la pasaba viajando como que siempre hacía música conmigo mismo y tenía que que de cierto modo darme una fortaleza una solidez y siento que el estudio me dio eso escribe para artistas también si ahora uno de mis principales actividades que he hecho este último año y casi dos años aparte de estar escribiendo el material para mi disco que acabo de empezar a lanzar ahorita en diciembre ha estado ha sido escribir con otras personas como salir de mi zona de confort contactar a la gente muchos artistas de él pues que irán viendo a medida que salgan pues pero artistas de diferentes países de españa de los estados unidos de méxico de colombia muchos de colombia que son artistas que identifique que no son compositores pero que si se presentan con música en sus shows entonces no sé obras de teatro este cuerpos de baile este actores actrices específicos que tienen sus monólogos o shows este bailarines de las fiestas o drag queens o sea gente que tiene la necesidad de presentar su música en un show y que normalmente se presentan dos tres veces en una semana pero que vi que había un espacio para crear música original en español y contar historias como originales y ahí voy a medida que va pasando el siguiente año pues van a ir saliendo ya varios que tengo programas pero tiene súper emocionado porque hay gente que tiene un nivel más alto en la música y en el entretenimiento que el que yo tengo entonces el o sea son como 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 son logros que me tienen con bastante pasión y optimismo que es ahorita y que ya espero que salgan rápido para poder seguir hablando más claro cuéntame tu nueva producción musical de nuevo este cómo se llama bueno sí de la más música claro este el ahorita en diciembre empecé lancé la primera canción de lo que va a ser mi música en español mi disco en español se llama la prepa es una canción que habla sobre estar preparado para la fiesta como siento que que hoy en día hay mucha mucha libertad y muchas alternativas para la gente pasar una noche candente este dependiendo de sus diferentes gustos y costumbres y todo pero pero que si es un mensaje interesante puedes recordar que si la vas a pasar bien que te preparas o sea que te que tengas todo lo que necesites para tu bienestar que estés bien que te cuide y en ese es como el sentir general de la canción y también toca mucho en el tema de la prep que es esta pastilla que previene la transmisión del VIH entonces para mucha gente joven ahorita que está saliendo a tener sus relaciones y a conocer el mundo están consumiendo esto para para de cierto modo cuidarse o prevenir este una infección de por VIH que que ya dentro de la mezcla de usar preservativo este conocer a la persona no tomar mucho y se van volviendo como muchas 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 herramientas que la gente tiene ahorita para para cuidarse para pasar bien y cuidarse y me pareció que era un tema perfecto para arrancar esta etapa de la música en español porque siento que es una una noticia actual o sea es algo que está pasando ahorita que la gente lo está consumiendo hablando o descubriendo y me parecía importante como ponerlo sobre la mesa para que la gente diga que es esto es bueno o no para mí lo voy a usar y en eso pues abrir la conversación sobre pasarla bien cuidando que hay una canción que me encanta que tienes que suele pasar creo que se llama y suele pasar sí claro esa la baje de hace rato yo la escuché hace mucho tiempo cuando estabas promocionando algunos algunos algunas canciones y me encontré con esa canción es muy bonita dedica a un bebé este cuéntame la historia de esta canción ahora sí ahora sí ahora sí te escucho suele pasar sí 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 suele pasar eso le pasar es una canción muy tierna muy bonita mucha gente de hecho en en la época y qué lindo hace tiempo que el que de hecho la bajé de las redes el quien la tenga es porque la tiene desde una época hace rato que la estuve compartiendo voy a volverla a subir porque sí pero la quitaste de youtube es posible que esté en youtube pero yo no creo que yo la puse de pronto alguien más la puso alguien más la puso yo vi que estaba allí la escuché ayer voy a buscarla voy a buscarla voy a buscarla sí es una canción muy tierna que sí nació de 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 no es sobre un bebé para nada es es sobre una persona que o sea yo que de una manera muy tierna el amor y en medio de una discusión de una terminada de una relación escribir suele pasar como para calmar esa sensación que en muchos momentos en las relaciones interpersonas estamos como agotados o aburridos como que no vemos una salida como que estamos fastidiados con la persona con la pareja y esa canción dice eso de una manera muy tierna dice como tal vez hoy no me quieras suele pasar pero pero quiero pero te quiero y quiero estar contigo básicamente como tal vez hoy no es el mejor día suele pasar eso es como la sensación pero he dicho de una manera muy tierna si la si la quiero recuperar la pusieron como como con fotos de bebés y yo por eso la 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 que tal si la la semeje con eso no claro claro si tiene tiene una una producción un poquito infantil esta vez como juega mucho con esa inocencia infantil para porque porque relacioné el mensaje de decir eso de una manera tan tierna como cortes a la sensación de sí de canción de niños pero sí me encantaría retomarlas y hay hay personas que me han preguntado por ella claro y ahora que estoy lanzando en español que tiene muchos cuéntanos de tu productora audiovisual mi productora new pop nació como el sello new pop records nació principalmente para tener como como un respaldo y una y una organización a la hora de presentar mi música entonces el sello conmigo y con la ayuda de otra gente pues se encarga de hacer el marketing y de manejar la parte legal de toda la música pero al asociarme con rey tú llevamos el nombre también a la productora audiovisual porque empezamos haciendo vídeos musicales juntos pero aquí en plaga del carmen hacemos y en tulum en este sector sector de méxico pero hacemos mucha producción audiovisual para artistas pero también para marcas de moda y sobre todo moda colombiana que quieren aprovechar y hacer sus fotos aquí en la plaga del peor entonces él nació como el sello se ha expandido un poco a la parte de la moda y todo pero pero siempre nos gusta enfocarnos a ayudar a los artistas genial bueno jon tenemos dos minutos nada más de verdad muchas gracias por acceder a nosotros este de verdad te deseo muchos éxitos con tu nuevo disco o con tu nueva música o tu nuevo álbum como le quieran llamar gracias es una persona que ha estudiado ya se ha preparado muchísimo para el éxito y yo sé que te va a llegar está llegando y tú eres de por sí eres muy exitoso en lo que haces muchas gracias te recuerdo muy bien muy bacano no 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 coincidimos mucho simplemente coincidimos en algunas clases pero pero muy bacano poder compartir contigo de su momento allá en esa época con victoria igualmente hombre mucha admiración por tu enfoque por tu generosidad al conectarte con los actores desde que estás en actuemos ahora con la claqueta yo sé que todos los alumnos que han podido pasar por tus enseñanzas lo van a apreciar mucho porque así mismo estuviste ahí metido con nosotros así mismo nos has visto a todos y nos has aparte que has experimentado la actuación tú pero nos has visto a todos como en los diferentes pasos y traes mucho conocimiento para tu gente y eso me parece admirable vale entonces nada mis bendiciones necesitamos la comunicación te paso el link cuando lo tenga vale gracias un gran abrazo feliz tarde papá que esté muy bien bueno eso es todo señoras y señores nos vemos en una próxima oportunidad con la claqueta muchas gracias gracias